Hola que tal bienvenidos al canal hoy aquí les traigo este unboxing de la película The Ghost in the Darkness que esta es la versión de España como pueden ver los demonios de la noche aquí en México se llamó garras aquí está el póster original que se utilizó aquí tenemos la espina la parte trasera esta edición la conseguí porque tiene el audio latino y solamente salió una de Screen Factory que no lo tenía solamente el DVD nacional tenía este audio ahorita lo vamos a checar vamos a ver cómo viene aquí tenemos el disco vamos a checar este es un menú y que si sea correcto que tiene el latino bueno pues aquí ya tenemos el menú y vamos a checar los idiomas que contienen aquí si ya nos dice que el idioma es español latino aquí están los subtítulos y los extras sería nada más esta y el trailer y bueno pues sería todo de este unboxing espero que les haya servido ya saben si les agradece mucho un like suscríbanse y hasta el próximo vídeo